consagración al inmaculado corazón de la santísima virgen maría 25 de marzo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o virgen maría madre de misericordia poderosísima reina del cielo y de la tierra de acuerdo con tu deseo dado a conocer en fátima me consagro hoy a tu inmaculado corazón te confío todo lo que tengo todo lo que soy reina sobre mi querida madre ahora y por siempre para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad en la alegría y en la tristeza en la salud y en la enfermedad en la vida y en la muerte corazón compasivo de maría reina de las vírgenes vela por mi mente mi alma y mi cuerpo presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en fátima quiero ser puro a semejanza tuya quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra jesús y contra ti quiero invocar para mi país y para el mundo entero la paz de dios en la justicia y la caridad consciente de esta consagración prometo ahora esforzarme por imitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas me propongo recibir la sagrada comunión el primer sábado de cada mes y ofrecer diariamente cinco decenas del rosario con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación yo pecador renuevo y ratifico y en tu corazón o virgen madre inmaculada los votos de mi bautismo renuncio para siempre a satanás a sus pompas y obras y me entrego enteramente a jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz en pos de él todos los días de mi vida y ser más fiel a él que nunca antes reina del santísimo rosario en presencia de toda la corte celestial te escojo este día como mi madre y señora te entrego y consagro a ti a tu corazón inmaculado como a tu hijo y esclavo del amor mi cuerpo mi alma y mi mente mis bienes tanto interiores como exteriores incluso el valor de todas mis buenas acciones pasadas presentes y futuras dejándote a ti el pleno y total derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece sin excepción según tu beneplácito para mayor gloria de dios en el tiempo y la eternidad amén inmaculado corazón de maría sed la salvación del alma mía inmaculado corazón de maría sed nuestra salvación así sea más de los dios en el tiempo que nos queda en mi corazón humano para lifted la presencia en mi corazónagle al sol dort tomando en mi corazón con la